hola amigos cómo están espero que todo esté muy bien vamos a comenzar primero con el diseño creo que sería lo básico que es lo que nosotros queremos plasmar en el metal ya en mi caso quise aprovechar una olla que de la cocina y lo que hice fue primeramente medir el espacio que tenía disponible o donde yo quería que fuera lo que quería colocar se quise diseñar una palabra con un pequeño logo en el caso de cada quien bueno este lo primero que les recomiendo es eso medir dónde van a colocar y de acuerdo al espacio que tenga disponible a realizar su diseño ya sea una palabra o un pequeño logo pero no quise lo que sí recomiendo es que lo que vayan a hacer tratan de hacer lo que sea gordito para que a la hora de recortar ya verá más adelante se les haga un poco más fácil bueno yo coloqué la palabra cocina y un pequeño gorrito de cocinero y bueno lo hice en papel engomado papel papel engomado papel para stick en si en algunos sitios le dicen acá algunas personas lo que hacen es que agarran y imprimen un papel lo hacen el logo un papel y luego lo pegan con cualquier pegamento o también pueden hacerlo de repente con papel este tipo celofán o este que es tipo transparente pero también engomado lo dibujan verdad igual lo que van a realizar y luego recortan el material como tal aquí bueno prácticamente es primera vez que estoy haciendo un trabajo de esta forma es prácticamente es un experimento pero que como me salió bien bueno quise exponerlo ante ustedes bueno fíjense que recorte el el papel engomado y lo pegue directamente en la olla y ahí yo me dispongo a hacer el corte de las letras y la zona negra del logo primera vez que uso también un bisturí o un exacto o sea esto lo pueden realizar con un bisturí un exacto y hacerlo con mucho cuidado aquí recomiendo de verdad dedicarle todo el tiempo y la paciencia posible porque dependiendo de cómo nos quede el corte nos van a quedar las letras plasmadas entonces vamos a hacerlo poco a poco tengo que decirles que así hacerlo directamente me costó bastante ya que el contacto del metal con metal hace muy forzado el corte del papel más adelante le voy a mostrar cómo puede ser otra opción es más fácil pero todo va a depender de algunas cosas tomen mucho énfasis en los detalles más pequeños porque de verdad que sí es importante de que todo quede bien cortadito de retirar bien si quedó algo de pega en el fondo en el metal porque todo eso va a influir bueno esta es la otra manera que quise probar porque quería probar si cortando primero aparte quedaba luego era más fácil cortarlo y la verdad que si me resultó muchísimo más fácil contarlo así porque no hacía el contacto con el metal y era más fácil girar a la hora de hacer las partes más circular bueno en el material que vamos a usar es muy 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 sencillo vamos a utilizar agua de chorro puede ser un cuarto de vasito y abundante sal es lo importante acá es que sea abundante abundante sal vamos a usar unos cotonetes o algunos sitios le dicen cotonete o hisopos de esto de limpiar los vidrios de los bebés y vamos a usar una batería de 9 voltios también puede ser una fuente de poder podemos utilizar de 9 a 12 quizás 15 voltios es más que suficiente verdad yo en mi caso voy a utilizar mi fuente que hice ya hace un tiempo fíjense que lo estoy graduando a 9 voltios 2 antes con eso es más que suficiente ahora si quieren un poquito más de potencia bueno llévenlo a 12 voltios y así van a trabajar mejor se puede hacer con la batería de 9 voltios pero éste va van a tardar más en el caso se utiliza el polo positivo va directo al metal verdad directo al metal que vayamos a pintar o a grabar y en el caso del negativo va directo al cotonete húmedo vamos a colocarlo al continente cuando ya el cotonete o el hisopo cuando ya tiene está humedecido con agua salada ok comenzamos aquí vamos a pasar poco a poco y de una manera firme vamos a intentar de que se le dedique el tiempo al mismo tiempo a cada sector para para que no quede una parte más marcada que otras esto se le va a hacer en todo el contorno de la letra para que quede bien 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 fijaos piense que aquí ya terminé y empecé a retirar ya el adhesivo y recuerden que hice dos dos una por delante una por detrás la parte de la primera parte en la que corte directamente la olla y la segunda fue la que yo este corte con el apoyado en la la mesa en la la lámina de corte y para la primera parte usted agua con sal y para la segunda parte usted le agregue vinagre solamente para probar los resultados de la segunda parte aquí bueno le dedico el mismo tiempo repito tienen que tratar de que sea constante el mismo tiempo que le van a dedicar a cada letra para que una letra no quede más resaltada que otros que hay lo más parecido posible y bueno repetimos el proceso de una manera rápida después de terminar lo que realmente queda es retirar la el adhesivo y lavarlo limpia la barbie en la pieza de una esponja de plástica para retirar el exceso del pegamento que haya quedado por ahí y ahí está amigos así es como nos ha quedado realmente quedó mejor de lo que pensé que hay unos sitios como que se quedó un poquito más resaltado pero fíjense que el resultado de ambos casos es espectacular y tiene ya un objeto marcado con personalizado prácticamente pero que le den un dedito arriba no se olviden de suscribirse darle a la campanita y porque no comparte el vídeo en tus redes sociales a lo mejor a alguien le gusta hasta la próxima y